Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de octubre de 2023, y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarreplica, la contrarréplica del domingo. Ya sabéis, temas de fondo siempre muy interesantes que van dejándome los contraescuchas en el WhatsApp del programa que voy a pasar a daros ahora mismo. Este programa de los domingos no trato, porque la general algunas veces sucede pero no es lo habitual, no trato temas de actualidad, sino temas que se pueden escuchar hoy, día 29 de octubre de 2023, o mañana, o pasado, o dentro de un año, el día 29 de octubre de 2024. La verdad es que son temas siempre interesantes, algunas reflexiones muy válidas de la comunidad contraescucha, que yo siempre me pongo y me dan pie a hacer mis propias reflexiones, solo faltaba, y me consta que también hacen reflexionar a otros miembros de la comunidad y algunos nos lo hacen ver en los comentarios. Bien, el WhatsApp de La Contra, a través del cual se envían las notas de voz, es el que os voy a dar ahora mismo. El 34 690 827909. El 34 es el código de España. Respecto a la duración de los mensajes, pues en torno a un minuto, dos minutos, tres minutos aproximadamente. A ver, si tenéis que hacer una reflexión larga, y a veces sucede que tenéis que hacer una reflexión larga y la tenéis bien preparada, es decir, tenéis claro en la cabeza lo que queréis decir, pues nada, tomaros 4 o 5 minutos, no hay ningún problema, porque me consta que a veces estaría, está mal que yo lo diga, que a veces me enrollo muchísimo, pero a veces necesitas más tiempo para exponer una idea e introducir los matices adecuados. Así que si lo necesitáis, tomaros un poco más de tiempo, especialmente para este tipo de contrarréplicas dominicales, que son de temas algo más complejos que las que hacemos de lunes a jueves durante la contracrónica semanal. Bien, pues dicho esto, pasamos ya sin más demora a la contrarréplica. Empezamos con Roberto, que es de Palma de Mallorca y que tiene una serie de reflexiones con respecto al comunismo y a la educación. Y quería hacerte unas reflexiones a raíz de la intervención del Contraescucha Jorge en la pasada contrarréplica que titulaste ¿Cómo se decide el voto? Mira, tengo 55 años, esto es para contextualizar lo que voy a decir. Franco murió cuando tenía yo 7 años y he vivido el sistema educativo hasta la universidad dentro del periodo de vida del dictador, la resaca de su muerte, la transición democrática, todo en un contexto de guerra fría, porque el muro cayó en el año 89 y yo la licenciatura la acabé 3 años después, en el 92. Mira, no tengo recuerdos en ninguna de mis fases educativas, colegio, instituto, universidad, que se hablara con extensión de los desmanes del comunismo, la pobreza que provocó en los pueblos que intentaron llevar a cabo la utopía, la anulación del individuo, las multitudinarias masacres de personas, ya bien sea por el hambre o por directrices políticas, léase la Rusia de Stalin, la China de Mao. Esta reflexión ya la hizo pública escotado y es llamativo que no haya sido digna de un estudio, de un estudio en profundidad, del por qué esto ha sido así, ¿no? Bajo la premisa de utopías que todos siempre se dice podríamos en principio suscribir, pero son utopías y las utopías por mucho que las suscribas no se llevan a la práctica. Se han montado una serie de sistemas que han sido al final, la historia lo ha demostrado, los más opresores de la historia contemporánea, en la que, y simplificando la imagen, podríamos decir que se llegó a sustituir la antigua nobleza por la pertenencia a partido único. En el caso de Rusia era llamativo, como siendo del partido, tenías una serie de prebendas, dachas, acceso a una serie de tiendas especiales a las que solamente podían acceder ellos, que te colocaban por encima del resto de personas que estaban pasándolo realmente mal. Cuando manifiestas esto o algo parecido, el mantra de la izquierda siempre ha sido, al ponerlo ante el espejo de estas realidades, que no lo llevaron a cabo las personas indicadas, que la culpa fue del contubernio capitalista que no les dejó llevar a cabo lo que ellos querrían realmente haber hecho, etcétera. Es una respuesta muy simple y es una respuesta que siempre se da muy cansina. Y si te hago toda esta serie de reflexiones a mi edad es porque tus programas me han dado unas horas de disfrute y el esfuerzo que haces por intentar dar una información equilibrada es de agradecer en un panorama de la información tan árido como el que tenemos y tan proideologizado como el que tenemos. Así que, por otro lado, quería comentar que yo me licencié también en historia. No soy historiador porque considero que para ser historiador tienes que haber aportado algo a la disciplina más allá de simplemente haber estudiado en la universidad y haberte sacado una licenciatura. De hecho, si uno es honesto consigo mismo casi aprende más por su cuenta. Es verdad que la universidad te da una serie de herramientas, pero aprendes más por tu cuenta que lo que puedas llegar a aprender desgraciadamente hoy en día o a aquel entonces en las universidades. Lo que sí que me preocupa mucho, aunque ya mis hijos son mayores, es que este tipo de personas han fagotizado totalmente la educación. Este tipo de personas me refiero a las ideologizadas, fundamentalmente de izquierdas. Eso es algo que salta a la vista en las carreras de letras, sobre todo. Y que la educación que se les ha dado y se les está dando a nuestros jóvenes no es, desde mi punto de vista, la que debería de ser. Está cargada de ideología. Se le debería de dar todas las visiones y darle sobre todo las herramientas para que vayan desarrollando un espíritu crítico y lleguen a sus propias conclusiones en libertad. Cosa que no se hace porque es tremendamente útil dominar el aparato educativo. Y eso es algo que la izquierda siempre ha tenido muy claro. Yo me considero una persona de centro y veo con estupor ya en los últimos años cómo la izquierda nacionalista, quién lo iba a decir, izquierda nacionalista, lleva ya, bueno, se ha hecho con todo el aparato educativo aquí en Baleares y que es algo que lo han hecho desde hace muchos años y con ideas a largo plazo. Así que esa era una serie de oficiones que quería dejar sobre la mesa y compartir contigo. Muchas gracias por todo y continúa así. Bueno, Roberto, con los comunistas sucedió un poco y sucede un poco porque los comunistas siguen siguen en pie y siguen gobernando en algunos lugares del mundo y hay comunistas que quieren gobernar en otros en los que no gobiernan ahora mismo. Pero hemos hecho un poco lo mismo con los jacobinos. La revolución francesa prometía libertad y lo que trajeron fue esclavitud. Y claro, como la gente no se deja reducir a la esclavitud por las buenas, pues recurrieron ambos al terror. Los jacobinos hasta le dieron el nombre a aquello. Bueno, los jacobinos más bien fueron sus enemigos que padecieron ese año 1793 y parte de 1794 de terror. Y luego a partir de ahí, sobre todo ya en el siglo XX, tenemos un montón de terrores comunistas conocidos como terror rojo. Prácticamente todos los países, todos los regímenes comunistas han tenido su periodo de terror rojo. Generalmente al principio para, bueno, pues para que estos líderes comunistas mostrasen a la población quién mandaba allí y los costes que suponía rebelarse ante ellos. Pero vamos, por regla general, siempre que alguien viene con mucha vehemencia prometiendo libertad, lo que va a traer es lo contrario. Como los que vienen obsesionados con la igualdad, lo que van a traer es desigualdad. Que por cierto, los comunistas, como bien has dicho Roberto, en todos los sitios donde se ha establecido una república popular, lo que ha habido es la desigualdad más absoluta. Porque, bueno, es cierto, ha desaparecido la burguesía ya porque la han liquidado, porque la han arruinado, porque la han echado del país, pero ha aparecido una nueva clase alta, no basada en méritos, no basada en el mercado, sino basada en la política, en la pertenencia del partido. Luego, respecto a lo que comentas de la educación, en fin, este tema lo hemos hablado muchas veces aquí en la contrarréplica. Ya sabes que yo soy muy escéptico respecto al poder de los educadores sobre los educados. Y estoy diciendo mal. No me gusta para esto. Ya sé qué es lo que se utiliza. Ministerio de Educación, la educación pública, etcétera. Educación entendida como formación, como instrucción. Hace siglo y pico, cuando la primera ley era la ley de instrucción pública, no de educación. Educar es mucho más que instruir. Todos los regímenes políticos, que en el mundo han sido todos, sin excepción, incluso en periodos preindustriales, han tratado de influir sobre las generaciones más jóvenes, lo cual tiene cierta lógica. Bueno, ya que los tengo allá, los críos de 5, de 6, de 12, de 14 años, pues vamos a influir sobre ellos y así ya pensarán lo que pienso yo. Es una presunción bastante arriesgada y muy soberbia por parte del político, pero bueno, ya sabéis que el poderoso, ya sabéis que el poderoso por siempre y en toda circunstancia es un soberbio. Vamos, no es casual que en el pasado la iglesia insistiese en tener el monopolio educativo. Bueno, bueno, es el monopolio formativo. Decía, bueno, sí, yo te voy a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y a hacer ecuaciones de segundo grado, pero ya de paso, de paso y te voy a enseñar algo de geografía, de música, etcétera, pero ya de paso aprovecho y te colocó todo el paquete ideológico. Esto, los que ahora mismo insisten en controlarla no son los primeros, son los últimos de una cadena larguísima. Y mira, y a pesar de ello, a pesar de que la iglesia insistía una y otra vez en controlar eso, en tener el monopolio, no controlarlo, tener el monopolio absoluto, seguía habiendo herejes, seguía habiendo ateos. Esto lo tenemos en el pasado, el pasado occidente, el pasado de la propia España. A ver, eran pocos en aquella época los que accedían a una educación media, no digamos ya una educación superior. La gente que iba a la universidad en el siglo XVI o XVII era muy poca, había también pocas universidades, pero la educación media al convertirse en bachiller era una cosa extraña. Lo normal es que la gente tuviese, en el mejor de los casos, las primeras letras y con eso bastaba. Pero los que sí se educaban, los que sí accedían a la universidad, pues sucedía muy a menudo que se educaban o se formaban hasta el final, sucedía a menudo que no terminaban repitiendo lo que les habían dicho los maestros. Bastante a menudo les corregían y decían lo contrario de lo que les habían enseñado. Hoy en día ya es algo distinto y si accedemos prácticamente todos, desde luego a la educación secundaria, por supuesto, en España es obligatoria, como ya sabemos, la famosa ESO. Luego ya viene el bachillerato, que eso ya no lo hace todo el mundo, pero lo hace la mayor parte de la gente y luego la universidad. En España en concreto, no diré todo el mundo, bueno, no es todo el mundo, pero muchísima gente y un porcentaje de universitarios bastante alto. Hoy ya sí que tenemos una población, la mayor parte de la población está dotada de títulos de educación secundaria, educación superior. Tendríamos que venirnos, claro, para esto al siglo XX. Antes de eso no había tanta gente con ninguna carrera universitaria, no había tanta gente que fuese bachillerato, era una cosa bastante extraña. Pero si nos vamos al siglo XX, vemos que las dictaduras de este siglo estuvieron todas muy obsesionadas con la educación, lo cual tampoco tiene nada extraño, porque tanto el comunismo como posteriormente el fascismo, el nazismo, no eran más que religiones de sustitución, con el partido convertido en algo así como la santa madre iglesia de estas religiones. Estaban persuadidos, en su ingenuidad, de que si a los niños se les educaba, se les inculcaba desde muy pequeños la ideología oficial, si durante 10, 12, 15, 20 años, pues eso alumbraría revolucionarios perfectos, fascistas perfectos, nazis perfectos. Bueno, en el caso de España, franquistas perfectos. Como bien sabemos, no fue así. En el caso del nazismo, bueno, este es particular porque el nazismo apenas tuvo tiempo de desarrollar una política educativa a largo plazo, porque el régimen duró poco tiempo. Empezó en el año 33 y no se estabiliza bien hasta el 34, cuando ya Hitler se hace con todos los poderes y en el 45, es decir, 11 años más tarde, ha desaparecido engullido por la Segunda Guerra Mundial. Fue un régimen que duró poco. El nazismo en paz solo duró seis años y a partir de ahí, pues tuvo otra prórroga de otros seis años, pero ya en guerra. Con el comunismo es distinto, porque en la Unión Soviética hubo siete décadas de régimen comunista, de Unión Soviética y en la Europa del Este, 40 años. Bueno, en Cuba llevan más de 60 años con un régimen comunista. El resultado lo conocemos todos. La Unión Soviética solo era comunista de adulto, quiero decir, solo era comunista el que vivía de serlo y ya está y nada más. Los que vivían del régimen, la nomenclatura que se llamaba. La mayor parte de ellos eran plenamente conscientes de que aquello no funcionaba y que la gente se quería ir, pero bueno, yo vivo de esto, pues vamos a fingir. Estaban en el secreto de que aquello era pura basura, pero tenían que fingir porque era su medio de vida. Algo similar sucedía en la Alemania del Este o en la Cuba actual. Bueno, mira, los mismos que se encaramaron al muro de Berlín, estas imágenes dieron la vuelta al mundo. En noviembre de 1989, el 9 de noviembre del 89, a demolarlo con piquetas que se subían encima y le daban con lo que tuviesen a mano, con un cartillo, con cualquier cosa. Bien, estos eran alemanes del Este, muchos de ellos, la mayor parte de hecho. Todos habían pasado por las escuelas de la República Democrática Alemana, por estas escuelas tremendamente ideologizadas de la RDA. Luego, en cuanto a Cuba, pues el cubano medio es un tipo despolitizado, como sabe cualquiera, que no le gusta al gobierno, obviamente, porque ve todo lo que hay, el desbarajuste y el desastre que es aquello, pero que tampoco ve que tiene el poder de cambiarlo. Los cubanos más jóvenes están todos debidamente adoctrinados en infinidad de cosas. Bueno, que viven en el mejor país del mundo, que los Estados Unidos son el diablo, que el capitalismo es el mal absoluto. Y lo que vemos en las calles de Cuba es que a los jóvenes lo que les gustaría hacer es irse a Miami si tuviesen la oportunidad. Bueno, poder quedarse en Cuba, pero con un régimen de libertades, donde pudiesen prosperar materialmente, montar un negocio, en fin. A esos jóvenes les han frito las neuronas con la revolución castrista durante todo su periodo formativo. ¿Para qué ha servido? Para nada. La capacidad que un profesor tiene de transmitir valores es muy pequeña. Y eso lo saben los profesores a la perfección, salvo los más ingenuos que creen que si se ponen lo van a conseguir. Un adolescente, qué sé yo, un chico de 16 años o de 14 o de 15, está mucho más influenciado por su grupo de amigos, por los amigos que frecuenta. Por las películas que veo, por las series que ve, por los videojuegos que juega. Ahora también por los vídeos de YouTube y los youtubers que sigue. Por el ambiente en el que se ha criado. Es decir, que tiene mucha más importancia la familia en la que te has criado, los valores de tu propia familia y el lugar en el que te ha tocado vivir que el sistema educativo al que vayas. Esto es algo que a los fanáticos ideológicos les molesta mucho. Por eso desde siempre han tratado de desligar al joven de su familia. La verdadera competencia se han dado cuenta que no era tanto la religión, los curas, vamos, como la familia. A fin de cuentas, si tienes un hijo, y en tu caso Roberto lo tienes, siempre te va a escuchar más a ti, aunque parezca que no. Aunque tenga ese periodo rebelde de todos los adolescentes, siempre te va a escuchar más a ti. Nos construimos mirando a nuestros padres, ¿no? Especialmente en las cosas importantes. A ver, yo no me construí profesionalmente mirando a mi padre porque él es ingeniero y yo no, pero en muchas cosas sí me construí mirándole. Digamos que era el referente en muchísimas cosas cuando era un adolescente, ¿no? Cómo hacían las cosas, cómo se conducía por el mundo, etc. Y lo mismo con mi madre. Supongo que a ti te habrá pasado lo mismo. Por eso es importante ser padres. Es una cosa que no pasa desapercibida para ninguno. Es el lugar donde nos formamos como personas. Y esto a los fanáticos les molesta, les molesta mucho porque puede ser que esos padres no piensen como ellos, ¿no? Y deshagan el ovillo que ellos han ido haciendo con mimo en el aula, dentro del aula. Que no sirve absolutamente para nada. No ha servido en el pasado, pero bueno, ya sabéis, estos lo intentan. El fanático siempre lo va a intentar generación tras generación y piensa que es que no funcionó anteriormente porque no estaba él. Ahora con él va a ser distinto. Otra de las maneras en las que aprende un hijo es observando a sus padres. Por puro ejemplo, sin que le digan nada. Si ellos van así, como te decía, como se conducen por la vida, ¿no? Eso pesa sobre él muchísimo más que lo que digan los profesores en el colegio. Que los van a ver a fin de cuentas unos meses al año. Y luego cambiarán. Al año siguiente hay otros, ¿no? En una palabra, a los niños de ahora, en nuestro tiempo, les da la paliza con todas las causas postmodernas. Como a mis padres les dieron la paliza en los años 50, cuando ellos estudiaron, pues con lo de la unidad de destino en lo universal y las tonterías de falange española. Que los chicos de ahora no se lo creen y mis padres tampoco se creyeron lo que les contaban. Vamos, no es que no se lo crean, es que ni siquiera le prestan oídos. Pues lo que hay, ya está, lo que nos ha tocado vivir, pues bueno. Cosa distinta es que alguno de estos alumnos quiera vivir de esto, quiera dedicarse a la política. O dedicarse a la propia educación, ¿no? Quiera, lo que te decía antes, que la Unión Soviética solo eran comunistas los que vivían de serlo, pues en este caso igual. En este caso, pues se convertirán como esos funcionarios soviéticos en los seguidores más acérrimos de los valores imperantes. Y cambiarán los valores tan pronto cambia el régimen, ¿no? Pero bueno, eso siempre va a ser una minoría. Vamos ahora con Miguel, que reflexiona también. Está muy bien que vengan aquí los contrascuchas a reflexionar, porque nos hacen reflexionar a todos, como decía antes. Reflexiona esta vez sobre cultura e imperio. Más concretamente sobre poder blando. Si tú juegas un español por la calle, un español aleatorio que no tenga mucho conocimiento en literatura, filología o como lo quieras llamar, y le preguntas por una novela, una obra de teatro, una obra de poesía, le vendrán, o bueno, un autor español, le vendrán a la mente tres tipos de autores. El primer tipo de autor es un autor que sea coetáneo a él mismo. Por ejemplo, un Arturo Pérez Reverte. ¿Quién no conoce a Arturo Pérez Reverte a día de hoy en España e incluso en Hispanoamérica? El segundo tipo de autor quizás sea alguno, digamos, de una época reciente, pero que no haya vivido contemporáneamente con él. Por ejemplo, Lorca, Unamuno. ¿Quién no conoce a Lorca y Unamuno en España? Quizás en América no todo el mundo los conozca, pero bueno. Y el tercer tipo de autor será probablemente algún autor del siglo de oro. Cervantes es el caso más claro, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, no sé. Es muy probable que los tiros vayan por ahí. Si tú coges a un español y le dices, oye, ¿me puedes decir una película española? Probablemente te diga sí y te pueda decir una película española que haya salido en el último año sin ningún tipo de problema. Si tú le dices, oye, ¿me puedes decir una película portuguesa que haya salido en los últimos diez años? Muy probablemente no te sepan decir ni una. Y quien te sepa decir una no te va a salir a decir más de tres. Salvo que sea una persona que especialmente le interesa el tema o que le gusta mucho el cine, pues probablemente no sea capaz de decirte tres o cuatro películas portuguesas. Si tú le dices lo mismo en Francia, pues es posible que sí que sea capaz de decirte un par de películas más francesas, pero tampoco muchas más. Si tú le dices de Alemania, un poco lo mismo. Quizás Turquía, ¿no? Con todo el tema de la telenovela turca. Bueno, quizás un poquito más, ¿no? Alguna telenovela así, algo... Bueno. Si tú te metes en la música y le dices a alguien, oye, ¿me puedes decir una canción portuguesa? Lo va a pasar mal, ¿eh? Salvo que le guste mucho y tal y investigar. Lo va a pasar mal. Si dices, ¿me puedes decir una canción francesa? Bueno, alguna te podrá decir. Alemanas. También alguna que otra, ¿no? Pero muy raro, ¿no? Sin embargo, si tú le dices a alguien, oye, ¿me puedes decir una película estadounidense que vaya a salir de aquí a dentro de un año? Mira, ya de primeras te van a decir Warby y Oppenheimer. Si es que la polémica está servida. Pero si tú le dices, además, oye, ¿me puedes decir una película estadounidense que haya salido en los últimos tres años? Probablemente te pueden decir, no una, sino quince. Es más, probablemente te pueden decir más películas estadounidenses que españolas, y viven en España. Si tú coges y te dices, oye, ¿me puedes decir dos películas inglesas que hayan salido en los últimos seis años? Probablemente no te lo digan dos, sino que te digan tres o cinco. Y es muy probable que las acaben confundiendo, incluso, con las estadounidenses. O incluso que te digan una que piensen que es estadounidense y resulta que es inglesa. No sería nada descartable, desde luego. Se suele decir que hay un poder blando y un poder duro. Por ejemplo, se habla mucho de que Japón tiene ese poder blando con el anime. Vamos, lo tiene bien afilado. Y Corea con el K-pop, etcétera, etcétera. Y es realmente cierto, ¿no? En cierta medida. Pero a mí me parece muy sorprendente que todo el imaginario colectivo, en parte, se moldee a precisamente las épocas de pujanza de los imperios. Es cierto que el siglo XVI no es la época de pujanza más del imperio español, es decir, el siglo de oro. Pero es la época en la que, si uno le dijera, oye, ¿tú cuándo crees que España ha sido más fuerte a lo largo de su historia? Probablemente te diga que con los austrias, precisamente, que es donde estaba esa hegemonía cultural, digamos, que es donde estaba esa época de expansión, que es donde no teníamos las ideas de los franceses, de los borbones, etcétera, etcétera. Aunque realmente el punto de más expansión del imperio español es prácticamente a las puertas de su descomposición. En 1800 y poco, 1810, 1815, incluso 20, no recuerdo muy bien. Pero es curioso como nadie, o muy poca gente puede decir muchos autores de 1820, o de 1850, o de 1750. Es bastante, bastante curioso. Y lo mismo pasa con los imperios actuales, con los Estados Unidos, lo mismo probablemente pasaba con la URSS, con China, aunque ahora como vivimos más en Occidente, en un mundo un poco así de bloques, es más complicado saber más cosas de la URSS y de China. Pero sí que había una hegemonía cultural. Y lo que quería reflexionar aquí, o lo que quería preguntarle a los contrascuches, lo que quería preguntarle a ti mismo es si realmente el poder blando emana del poder duro, o es el poder duro el que emana del poder blando en cierta medida. Porque el poder duro, a ver, probablemente te lo daré los tanques. Los aviones, las bombas, pero claro, evidentemente eso no va a emanar de que haya buenos escritores y buenos autores. Pero claro, el hecho de tener bombas y tanques tampoco va a hacer efectivamente que haya buenos autores. Como mucho te podrá dar mayor poder de negociación que te podrá llevar a que tus ciudadanos tengan, digamos, más dinero y que se puedan permitir dedicarse más. Y claro, si más gente se dedica a desarrollar las artes, pues probablemente tendrás mejores artes. La verdad es que no lo tengo muy claro y no sé si esto es una buena explicación. Me gustaría saber qué opináis. Y bueno, perdón por la duración, la verdad es que me he pasado un poquito. El poder blando no se impone, Miguel. No se puede imponer. En el caso de que se impusiesen, pues no sería poder blando, sería poder duro, ¿no? Estados Unidos no obliga al gobierno a los europeos a ver sus películas o a los hispanoamericanos, ¿no? Con una pistola en la nuca. Las vemos porque están disponibles y nos gustan. Puerto Rico no obliga a nadie a bailar, qué sé yo, a bailar despacito. Esa canción de Luis Fonsi que estuvo bailando todo el mundo, y digo todo el mundo, que es todos los países del mundo hace solo unos años. Turquía no obliga a nadie a ver esas Erdogan, está ahí obligándonos a ver esas telenovelas que tanto gustan en España y en otros países. Japón no obliga a nadie a comer sushi. Y están por todos los rincones de las ciudades. Estos sitios que ponen sushi, que por cierto a mí me gusta mucho. Así podríamos continuar hasta mañana. El poder blando emana en primera instancia de que exista una industria que produzca esos bienes o esos servicios que están de moda, que son deseables y por lo tanto son muy demandados. Por una comunidad internacional, digamos. Una demanda internacional. Estados Unidos produce películas porque tiene una gran industria cinematográfica. Y los países hispanos producen cantantes desde siempre además porque hay una industria discográfica potente que puede financiar la cantidad ingente de talento, talento musical, que hay en países como Puerto Rico, como España, como la República Dominicana, como México, como Colombia. Bueno, el resultado es que entras en un restaurante del aeropuerto de Dubái o del aeropuerto de Pekín, lo mismo me da, o del aeropuerto de cualquier lugar del mundo. Un restaurante en el centro de la ciudad de cualquier lugar del mundo y resulta pues que tienen puesto de fondo a Rosalía, esta cantante española. Y en la televisión se ve, la televisión la tiene muda en el restaurante y ves a Brad Pitt con Angelina Jolie y seguramente en el menú tengan platos japoneses. En todos los casos tenemos industrias detrás y países que tienen algo que los hace admirables. El caso de Rosalía es muy ilustrativo, además es reciente. España no es una potencia militar, eso lo sabemos todos. Y aunque se trata de un país relativamente próspero, no es el más rico del mundo, ni mucho menos. Políticamente tampoco es que sea muy influyente. Bueno, forma parte de la Unión Europea, un país pacífico, tranquilo, que está dentro de la OTAN y de la Unión Europea, que no se mete con nadie. Bueno, y más allá de nuestras fronteras, poca gente sabe quién es el primer ministro en España. Si vas a Polonia, ¿quién es el primer ministro de España? No te lo vas a ver decir. Un tipo que esté muy metido en política igual te suelta Rajoy, pero nada más. Bueno, evidentemente alguien que esté muy interesado en las cosas de España sí lo sabe, pero si no, nadie. Digo, Polonia como si vas a Turquía y lo preguntas. Digamos, ya si vas a Nepal, no van a tener ni idea de quién es el primer ministro en España. A lo sumo saben quién es el rey y la reina. Bueno, pero más por la prensa rosa que por la crónica política. El fenómeno Rosalía, como antes fue el fenómeno Alejandro Sanz, lo recordarás, hace no tantos años, unos 20 años aproximadamente, o antes de eso el fenómeno Julio Iglesias, que uno podía ir por el mundo subiéndose en taxis de medio mundo y tenían puesto a Julio Iglesias, da igual que estuviese uno en Nepal, en Kathmandú, en Nueva York, en Santiago de Chile o en Sydney, la probabilidad de que el taxista llevase Julio Iglesias cantando con Donna Summer era muy alta. Bien, esto no se debe a que España sea una potencia mundial, que no lo es, sino que hay una industria musical bien asentada que atiende bien al mercado mundial, descubriendo y desarrollando ese talento musical. Bueno, eso y el hecho de que en el mundo España cae bien. Se identifica a lo español con algo festivo, jubiloso, despreocupado. Ahí tienes poder blando. Si se impusiese por la fuerza, no tendríamos a Rosalía. Porque España no podría imponerlo por la fuerza, vamos. Tendríamos, pues qué sé yo, algún cantante de country, de esos que van con un sombrero de cowboy y aburren en las ovejas. Pero no, resulta que está Rosalía. Así que, si un país quiere tener poder blando en cualquier cosa, necesita esos dos ingredientes fundamentales. Primero una industria musical, cinematográfica, de moda, gastronómica, qué sé yo. Necesita tener esa industria, es clave. Y luego una buena imagen. Algo que haga de ese país y su cultura deseable para los demás. Que genere cierta admiración. Para los que piensan que no España y por extensión los países hispanos son un desastre, son lo peor del mundo, un completo y absoluto fracaso en todo, pues esto quizá les sorprenda. Pero la imagen que se tiene de nosotros más allá de nuestro ámbito cultural es eminentemente positiva. Nos ven como países muy alegres, bailongos y sensuales incluso. Algo similar pasa con los italianos o los franceses, cuya imagen, especialmente la de los italianos, pues suma todo lo anterior, se les ve también como gente muy alegre y muy dada a vivir bien. Lo de los franceses pasa lo mismo, el saber vivir, francés, pero suma la elegancia al saber estar. Esa buena imagen es condición sine qua non para el poder blando. Algo, por cierto, muy difícil, dificilísimo de conseguir. Bien, vamos ahora con Cristian, que es de Vigo, y que nos habla de un tema peculiar, muy curioso, de cuántos seres humanos vivieron antes que nosotros. Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, primero a darte la enhorabuena por el programa. La verdad, desde que lo descubrí hace tres años, prácticamente no me pierdo ningún programa y me ameniza, pues los paseos, las mañanas, las noches o los entrenamientos. Depende de cómo me cuadre. Tenía una pregunta quizás un poco estúpida, pero no le veo yo la respuesta. El otro día mi hermano, mi hermano Anso, me mandó un audio mientras yo iba de camino al gimnasio y me preguntó, oye Cristian, tengo una pregunta existencial, y es que, ¿cuántos abuelos tenemos en un periodo de dos mil años si cada veinticinco años hay una nueva generación? Y yo claro, yo pensaba, bueno, pues yo qué sé, tendremos cinco mil, diez mil abuelos, veinte mil, cincuenta mil, pero no, pero el número es tan ridículo que no sé ni pronunciarlo. Es muy, 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 pero que muy, muy grande. Estamos hablando de más de veinte ceros. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿el número que me da es mayor que el número de todas las personas que han existido jamás en la Tierra? Pongamos el factor de que había incesto o de que varios de mis abuelos son mis abuelos al mismo tiempo, es decir, que son, es la misma unidad familiar. Aún así, aunque dividiésemos ese número y lo dejásemos en un tercio o en la mitad, igualmente ese número seguiría siendo mayor que todas las personas que han existido en la Tierra. No sé si soy de miras muy cortas porque no acabo de entender el asunto. Entonces, puede que sea una pregunta un poco tonta, pero espero que a los contraescuchas y a ti te haga pensar, aunque sea una tontería y al final te da una solución bastante fácil, pero creo que es una pregunta que me está dejando un poco patidifuso. Bueno, un abrazo y un saludo. Chao. Pues mira, Cristian, no sé cuántos abuelos tenemos los últimos dos, tres, cuatro mil años, pues no he hecho el cálculo, ¿no? Pero seguro que hay alguien que lo ha hecho, porque hay gente que hace cálculos de todo, hasta de las cosas más insospechadas, pero no pueden ser más que los seres humanos que han vivido en toda la historia. Mira, los demógrafos calculan, esto lo leí hace un tiempo, que varios demógrafos se pusieron a contar esto, lo que te decía, que hay gente contándolo todo en nuestro mundo. Calculan que en los últimos 200.000 años, que es cuando aparece nuestra especie, al menos con su forma actual, han vivido unos 110.000 millones de seres humanos, incluyendo, naturalmente, a los 7.800 millones de seres humanos que vivimos en la Tierra en este momento. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo. Puedes ver, 200.000 años, caray, estos son más de mil siglos. Pero recuerda que durante casi todo ese tiempo la población mundial era pequeñísima. Es decir, que todos provenimos de los mismos, vamos, de comunidades realmente pequeñas. Estamos todos emparentados. Mira, en el año 8.000 a.C., justo antes de que empezase la revolución agrícola y el neolítico, se calcula que había sobre la Tierra unos 5 millones de seres humanos en todo el planeta. 5 millones. Que hoy lo tiene una ciudad media. 5 millones de habitantes. En el año 1 de nuestra era no eran más de 300 millones. De los cuales la mayor parte, como sucede ahora, estaban concentrados entre la India y China. Y otra parte en la cuenca del Mediterráneo. No sería hasta principios del siglo XIX cuando la población mundial pasó de los mil millones en todo el mundo. De hace nada ayer por la tarde. Vamos, estamos hablando de 200.000 años, pues 200. Es decir, que provenimos, como te decía antes, de muy pocos individuos. Poquísimos. Razón por la cual, como te decía, estamos todos emparentados y nos parecemos tanto. La diversidad genética del ser humano es muy pequeña. Apenas nos diferenciamos los unos de los otros. Esa es la razón por la que se pueden hacer autobuses y cabemos todos en el asiento. Unos pues tendrán las piernas o aviones, algo más pegadas al asiento de adelante, pero todos cabemos. Hay una serie de medidas estándares. A la medida del hombre. Nunca mejor dicho. Diferenciamos los seres humanos por los grupos. Por la estatura, el color de la piel, la forma de los ojos y poco más. Otras especies son muchísimo más diversas que la nuestra. Bien, vamos ahora con David, que nos habla de un tema muy de moda últimamente, especialmente desde que empezó la guerra a Ucrania, el del autoconsumo eléctrico. Hola, don Fernando y contraescuchas. Quiero exponer una cuestión que me provoca un cierto malestar y de la que soy consciente solo desde la instalación en mi domicilio de unas placas fotovoltaicas para autoconsumo hace ahora un año. Cada mes produzco electricidad y, bueno, de esta electricidad solamente consumo una parte y cedo a la red aquella que no soy capaz de consumir o de almacenar. Por esa producción que le exporto a la red, recibo una compensación económica en factura a través de una tarifa que tengo contratada. Hasta aquí todo es sencillo, pero para mí donde deja de tenerlo es al considerar que esa compensación en factura tiene como límite la producción que yo he importado de la red. Esto puede sonar un tanto etéreo, pero es muy sencillo. En mi caso, entre los meses de mayo y julio exporté a la red 530 kilovatios e importé de la misma 120. Esto significa que la compañía eléctrica me va a pagar, como mucho, por 120 de los 530 kilovatios que yo le he cedido. Esto significa que le regalo 400 kilovatios. ¿Es mucho o es poco? Pues para mí es el 40% de mi producción en esos tres meses. Si alguno tiene la tentación de culpar para la eléctrica, pues tengamos en cuenta que esto en realidad es una cuestión que está regulada y que se deriva de un real decreto del año 2019. La pregunta es por qué tengo que regalar, por qué tenemos que regalarle a la compañía eléctrica, a las compañías eléctricas, la materia prima con la que comercializa. ¿Por qué esta suerte de subvención a las eléctricas a partir de una producción donde es el particular el que corre los riesgos y afronta todos los costes? Luego escuchamos críticas del progresismo militante hacia los beneficios de las eléctricas y se nos quedan en el tintero cuestiones como esta donde la base realmente forma parte de una legislación en vigor. Sin más, don Fernando, porque creo que me he extendido, darle las gracias por su excelente trabajo, del que yo soy seguidor desde el año 2018 y orgulloso patrono desde 2020. La razón, David, es que tú aportas energía a la red, pero el operador de la red se encarga del resto del trabajo. Tú pagaste tus placas y nada más, ahí se quedó todo. Una vez entregas los kilovatios a la puerta de tu casa, es Red Eléctrica Española y las compañías eléctricas las que se encargan de todo lo demás, se encargan de procesar y de dirigir esa electricidad a otros lugares y a venderla, evidentemente. Esa infraestructura cuesta dinero construirla y cuesta mucho más dinero mantenerla. Tus placas fotovoltaicas solo generan electricidad de día y no a todas las horas la misma cantidad. De noche, ya sabes, son un adorno para el tejado y cuando está muy nublado o al amanecer y al atardecer, su producción se reduce sensiblemente. Si llevas un año con las placas, habrás notado lo que eres capaz de producir, especialmente si vives de la cordillera cantábrica para abajo, durante el mes de julio, junio, julio, agosto, y en cambio lo poquito que se produce en noviembre, diciembre, enero, porque las horas de sol son muy pocas, ¿no? Y suele llover y está nublado. Entonces, esto, en fin, para la compañía eléctrica es, este tipo va a necesitar que yo le pase electricidad y además no siempre me entrega la misma. Es, depende. Y todo eso tiene coste. En el momento en que cae el sol y llega la noche, necesitas recurrir a la red, porque lo tuyo no es una instalación aislada. Para eso necesitarías unas baterías en casa. Cuando demandas energía a la red, esperas que esté todo en orden. Es decir, que la energía llegue a tu casa en condiciones. Bueno, y sobre todo que llegue. Que enciendas la luz y se encienda. Tendrás la televisión y se encienda. Pongas el avitor cerámica y se encienda. Eso también tiene un coste. Y la forma de cobrártelo es mediante ese esquema que nos has comentado. Está bien que la gente sepa esto. Porque hay algunos que, no sé si por la publicidad que hacen algunas de las empresas instaladoras, que ya sabéis, se ven mucho en YouTube, anuncios antes de empezar un vídeo, que te ponen, pon te paneles en tu casa, que bueno, poco menos que te vas a convertir en millonario. ¿Creen que por ponerse placas en casa? Evidentemente yo no podría, porque vivo en un edificio, en un edificio de una comunidad de vecinos, vamos, y eso haría falta que estuviese toda la comunidad de acuerdo, etcétera. Pero si tienes un chalet, una casa independiente, pues mucha gente, y además, desde hace cosa de un par de años, han empezado a haber placas en las casas en España como yo no había visto nunca. Muchos, al ponérselas, piensan que, bueno, a partir de ahí ya se convertirán en algo parecido a proveedores de electricidad, no a un huerto solar. Me ha puesto un huerto solar en la casa. Y no, no lo es. Si uno se quiere librar por completo de la red eléctrica, tiene que desconectarse de ella y convertir su casa en una instalación aislada. Pero claro, eso ya es distinto. Eso es muy caro, ya que necesitarás unas baterías enormes cuyo precio es prohibitivo. Bien, seguimos con Florentino, que nos habla de la agricultura en España. Hola, Fernando. Buenos días a ti y a todos los contraescuchas. El mensaje que te hago llegar hoy es en relación a varias apreciaciones que has hecho sobre el tema de la agricultura en España. Que poco más o menos has llegado a decir que esto es un secarral y que es un terreno yermo y un productivo. Y yo creo que no es así para nada. Y te voy a dar una serie de datos, porque es con datos como se aportan estas cosas y como se corrigen. España es el mayor productor de aceitunas del mundo, con 10 millones de toneladas anuales. El mayor productor, por lo tanto, también de aceite. El quinto productor mundial de cebada también, con casi 10 millones de toneladas. El cuarto productor mundial de uva y de vino también. El octavo productor de tomate. El sexto productor de naranja también a nivel mundial. El segundo de mandarina. Uno de los principales también de limón. El segundo productor también de caqui. De plátano también tenemos grandes producciones. No sé en qué puesto está. El sexto productor mundial de fresa. El segundo productor mundial de almendra. El tercer productor mundial de alcachofa. Hablo de mundial. Con lo cual, y estos son unos pequeños datos nada más. Con lo cual, esto no es un secarral, como dices, y no es un terreno yermo e improductivo, como quieres ver. Lo que me parece raro es que lo hayas dicho delante de varias gentes que yo creo que están metido sobre el tema rural, como es Alberto Garín y como es Jano García. Lo ha dicho en su programa ayer, creo recordar. Y con Alberto Garín lo has insinuado, lo has dejado o lo has dicho claramente en el viaje que hicisteis en el este, en el canal de Castilla. Vale, que por cierto, muy buenos programas. Pero vamos, yo creo que los datos están ahí y lo cierto es que tenías que corregir todas estas cosas que habías comentado. Venga, sin más, un saludo y hasta luego. Buen programa. Hasta luego. Bueno, Florentino, lo que nos estás diciendo y nos has hecho, nos has puesto todos los rankings o todos, menos el de plátanos, el resto bien. Pero el de plátanos, la producción de banana, en concreto, en España es pequeñita. Está limitada solo a las Islas Canarias. Es una producción muy subsidiada, pero vamos, nada tiene que ver con los grandes productores mundiales, pues que son países hispanoamericanos, como puede ser Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Brasil o países de Asia, como puede ser la India, que produce muchísimos, o las Filipinas. Es una producción muy pequeñita, pero el resto sí, es cierto. Algunos cultivos que has comentado, el del olivo, ya sabes, una mala cosecha en España se nota en el aceite de olivo en todo el mundo, ¿no? O las almendras o la cebada, pero son todo monocultivos de secano, que en algunos casos tienen cientos de años a sus espaldas. El sur de España está tapizado de olivos desde tiempos de los romanos, ¿no? Y esto, pues, ha creado un monocultivo. Bueno, la provincia de Jaenio, que es el ejemplo más claro, ¿no? Uno entra allí, va a entrar con el tren y automáticamente empieza a ver olivos y olivos y olivos y más olivos y dicen, ¿esta gente no cultiva otra cosa? No, cultiva esencialmente olivos porque lo vende muy bien. Bueno, aparte de eso, el resto que has comentado, las fresas, los tomates, etcétera, son de regadío, gracias a inversiones sostenidas durante décadas en embalses, en canalizaciones, en sistemas de riego. Esto último no existía hace dos siglos. Había algunos embalses y algunos canales de riego. Hablábamos en este viaje que hicimos al canal de Castilla con Alberto Garín y Javier Rubio 11. Hablábamos de la contrahistoria que hicimos Alberto y yo de cómo se terminó dando al canal de Castilla un uso de riego. La primera idea no era esa. La primera idea era la de Fernando VI y sus ingenieros era convertirlo en un canal navegable para llevar trigo castellano hasta los puertos del Cantábrico, hasta los puertos, el puerto del Aredo, una cosa así. Que, por supuesto, lo dejaron a la mitad. A la vuelta de un siglo, vieron que iba a ser imposible sortear la cordillera cantábrica. El canal imperial de Aragón fue otro caso. Ese ya se hizo directamente para riego, pero era poco. Es decir, fue a partir del siglo XX cuando alcanzó el sistema de riego en España, la extensión actual. De modo que hasta ese momento solo se podía cultivar en secano con productividades muy bajas, en comparación con otros países, como puede ser Francia o Alemania. Mira, la producción de trigo, por ejemplo, que es el rey de los cereales, como bien sabes, España produce entre 6 y 8 millones de toneladas métricas al año. Depende del año. Bueno, pues te produce 8, incluso 9. Un año malo, pues 5 o 6. En Alemania, que es menos extenso que España y está mucho más urbanizado, tiene menos suelo para dedicar al cultivo, produce unas 25 millones de toneladas métricas. 22, 23, 25, 27 en función del año. Y ves la diferencia. La productividad por hectárea en España es mucho más baja porque llueve poco y porque la tierra no es especialmente fértil en el área de secano. El nuestro es un país muy montañoso y de tierras no demasiado profundas. Algunas son tan pobres que solo sirven para pastos. El propio Alberto Garín lo sabe. La zona donde vive en Segovia es una tierra especialmente pobre. Pegas un piquetazo y te encuentras la roca madre que vas a cultivar ahí. Pues esa es la razón por la cual Segovia es una provincia tan ganadera, no por ninguna otra. Bueno, pues ya que no voy a poder cultivar en zonas muy marginales y con productividades muy bajas, pues casi mejor saco a las ovejas, ¿no? O saco a las cabras, qué sé yo. Esto es bastante habitual, sobre todo en la España interior. Esto tuvo su ventaja, ¿no? Desde antiguo, pues dio origen a una floreciente industria ganadera, especialmente en el norte de Castilla. Los fondos de los valles en la península son algo más fértiles, especialmente los del Guadalquivir y el Ebro, que tienen los dos climas muy templados. Y es ahí donde se concentra la agricultura de alto valor añadido. Como pueden ser los frutales o las hortalizas. En el sur y levante, gracias al agua embalsada y canalizada, pues se han podido crear huertas inmensas que se benefician del clima cálido y soleado de esas regiones. Hay huertas rodeadas muchas veces del desierto más inclemente. Pero ese es un milagro muy reciente, fruto de una inversión millonaria en infraestructuras sostenida durante mucho tiempo y de la revolución verde, de todos los avances en agronomía. Gracias a eso, pues España se ha convertido en un país puntero en lo que agricultura se refiere. Pero todo se ha debido al avance tecnológico y al saber hacer de los agricultores. No a que la naturaleza se lo pusiese fácil. En el tercio norte del país sí que llueve. Las regiones norteñas, ¿no? Pero mucho, por cierto, ¿eh? Pero ahí la orografía es aún más accidentada que en otras partes de España, lo que impide establecer grandes explotaciones agrícolas. En fin, ya sabes que en lugares como Asturias o Galicia o Cantabria o el País Vasco se puede caminar de dos formas. O subiendo una cuesta o bajando una cuesta. Pero allá no se hay pocos. Aunque con todo, la productividad de aquellas tierras es pasmosa. Mira, yo la primera vez que fui a Galicia me sorprendió ver desde la ventanilla del tren que había huertos por todos los lados. Y aquella tierra era feraz, porque estaba bien regada. 200 kilómetros más abajo, en Zamora, pues había un llano con precipitaciones irregulares y suelos no especialmente ricos. Eso tuvo consecuencias en la población. Galicia ha pasado buena parte de su historia exportando emigrantes, porque con métodos agrícolas tradicionales, la capacidad de sustentación de aquella región es mayor que la de otras partes de España. Especialmente del sureste, donde apenas llueve y los ríos, cuando existen, cuando no son simples ramblas o torrentes, pues cuando existen son muy poco caudalosos. En fin, ahí tienes el caso del segura en Murcia, ¿no? Que está muy bien canalizado, recibe agua del tajo mediante un trasvase. Bueno, gracias a eso y a los competentes que son los agricultores murcianos, han convertido aquella vega en un vergel, que surte de fruta y hortaliza a toda España y a buena parte de Europa. Bien, queridos, pues aquí terminamos ya la contrarréplica de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana volveré por aquí con una contrarréplica, no, perdón, una contracrónica ya normal. Aunque esta semana voy a tener un par de faltas porque me tengo que ir a Sevilla. Voy con Alberto Garín. Vamos a estar, pues esto va a ser el lunes. Tengo que mirarlo, ya os lo contaré mañana. Tengo que mirarlo. Vamos a estar dos días para hablar de nuestro libro, que mejor dicho, nuestros respectivos libros. La historia irreverente del arte por parte de Alberto e hispanos. Dejamos las presentaciones a finales de junio, empezaba ya el verano y nos quedaba Sevilla. Así que la editorial, la esfera de los libros, ha decidido mandarnos a esta ciudad tan bonita de Andalucía. Muy bien, yo de cualquier manera mañana estaré de vuelta. Así que hasta mañana.